¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Primer Círculo. En los próximos días vamos a ver algo que es de alguna manera inédito, una consulta, una consulta popular, que en teoría debe de reflejar el sentimiento, el sentir de los mexicanos. Digo que es un caso inédito porque no se trata de una encuesta, se trata de otro ejercicio que tampoco coincide con lo que está previsto en la Constitución de la República, en el artículo 35. Es un ejercicio extraño. Las encuestas pueden dar muy claros retratos de cómo viene la opinión pública, cómo está frente al aeropuerto. En este caso en particular no sabemos muy bien qué tan representativo vaya a ser, o sí sabemos que no es un ejercicio totalmente ortodoxo. Y es por ello que hemos invitado a uno de los encuestadores y a uno de los politólogos que más ha investigado opinión pública y demoscopía en nuestro país, a Jorge Buendía. Jorge, muy buenas tardes. Noches, qué gusto verte. ¿Cómo estás, Carlos? Jorge dirige una empresa, Buendía y Laredo, desde hace mucho tiempo, y es una empresa muy consolidada. ¿Cómo ves el ejercicio? ¿Qué te dice el ejercicio? ¿Cómo vienen las encuestas? Pues mira, el ejercicio, como bien mencionas, es sui generis, porque por lo general lo que buscamos o lo que se busca en este tipo de ejercicios es que tenga muchos paralelismos con una elección. ¿Y a qué me refiero? El principio de un hombre o una persona, un voto. Y aquí de entrada, pues eso simplemente está de lado porque se están asignando, digamos, municipios, son municipios los que se han escogido para que puedan votar. Y esto te genera una distorsión en la representación, tipo el Senado, ¿no? Sí. En el Senado... Peor, porque aquí el Senado es una tradición histórica. Aquí es en los municipios que quisieron. ¿Los municipios que quisieron? Y dentro de los municipios, en las áreas del municipio que les dio la gana. Y además, les vas a dar un peso diferente a los municipios, es decir, no es proporcional a su población. Entonces vas a tener municipios donde, pues, vale más, digamos, en principio vale más la opinión de una persona que en municipios donde, bueno, si ni siquiera hay urna, pues simplemente la opinión de la gente que vive ahí no existe. Va a ser cero. Ahora, puedes ir al municipio de Junto, no es solo para el del municipio. Bueno, digamos que el costo de ir a votar... Veamos, en el municipio de Miguel Hidalgo están todas las casillas en la frontera con Cuauhtémoc. Para los de Cuauhtémoc será fácil a Miguel Hidalgo. Los que viven arriba en Miguel Hidalgo no les va a dar ser fácil bajar. O sea, es arbitrario donde pusieron las casillas. Así es, ¿no? Y aquí sí, digamos, esa parte de transparencia creo que, pues, deja mucho que sea. A mí lo que me... Me dejas dar ahí un acotamiento de más. Sí. Dicen que va a costar un millón quinientos mil pesos todo el ejercicio, ¿no? Son mil setenta casillas. Quiere decir que en cada casilla van a gastar mil cuatrocientos pesos, lo cual ya vuelve hasta increíble que las puedan montar. O quién sabe cómo las van a montar. Pues, digamos, la parte logística, les tienes que dar de comer, transporte, viáticos, tienes que imprimir boletas, las mámparas, las plumas, etc. Creo que sí, digamos, hay muchos elementos que están en el aire. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy insistentes hoy y hacia el futuro, porque al menos lo que nos ha anunciado el presidente electo es que va a haber muchos de este tipo de ejercicios. Y aquí lo que preocupa un poco es el precedente. Creo que si las consultas van a ser una parte central, digamos, de la forma de gobernar los próximos seis años, pues sí deben ser acorde, digamos, a principios y estándares internacionales y apegados al método democrático. El método democrático significa que todos tienen la misma oportunidad de votar. Aquí no lo cumple. El segundo caso, en casi todos los marcos constitucionales, es que para que sea vinculante tiene que haber un mínimo de participación. Aquí no hay mínimos de participación. Lo tiene que organizar un tercero. De suerte tal que las preguntas las fije un tercero para tratar de que sean lo más honestas y no sesgadas posibles. Aquí quien fijó las preguntas, ¿quién hace la consulta? La idea es que estas consultas las haga un tercero. ¿Quién va a organizar esta consulta? Un partido y sus amigos. Entonces, ¿qué certidumbre tenemos de que se vaya a votar? Además, digo, no tenemos ninguna información de cómo se les elecciona a las personas que van a estar ahí en las casillas. De tal manera que eso también desconcierta. No sigue los preceptos establecidos para una consulta tal y como lo tenemos normativamente hablando. Entonces, pues es un partido el que organiza una consulta, escoge X número de municipios. Hace una pregunta. Hace una pregunta que no sé si sepan, no sé, yo no sé, pero yo no vi que pilotearan las preguntas. No, y creo que en general, digamos, había escenarios catastrofistas donde pensabas que la pregunta iba a estar muy sesgada. O sea, realmente no son preguntas tan sesgadas, pero sí hay elementos que se podrían haber mejorado. Dos que a mí me llamaron la atención. Uno es, en una opción hablas de las pistas, ¿no? En la otra opción simplemente no mencionas pistas. Si vas a mencionar pistas en una opción, creo que tendrías que haber dicho que también hay seis pistas en el nuevo aeropuerto. Y en la opción del nuevo aeropuerto te hablan de las pérdidas. Es decir, te podrían haber dicho, bueno, de las ganancias, si se va a liberar tantas hectáreas para desarrollo humano en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y en la otra pregunta era, pues, estos los costos. Estaremos hundiendo 100 mil millones de pesos. Sí, entonces no están balanceadas propiamente. Creo que si hubiera sido muy oportuno que al menos hubiera consultas al respecto de que estas preguntas sean lo más rigurosas posibles. Y por eso digo que hay que insistir, porque si este es el precedente, creo que es un mal precedente. Sí, además en uno de los reactivos construyes y en el otro desperdicias. Sí. O sea, eso también te genera reacciones. Las preguntas despiertan, traen narrativa, evocan eventos, evocan información. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y luego hay un cuadernillo explicativo que también tiene un sesgo. Sin lugar a dudas, ¿no? A esa parte sí creo que ha sido mucho más marcada. No hay un opositor organizado, o sea, es nada más un grupo. Yo creo que aquí lo interesante, digo, López Obrador ha sido muy claro en decir que él va a acatar el resultado de esta consulta. Porque bien podría decir, pues, simplemente estamos consultando, estamos escuchando, vamos a... No hay un conteo que no sabemos ni quién lo va a hacer, ni cuántos van a ir. O sea, pues, tú tienes certidumbre que lo que te digan fue lo que sucedió. O sea, invertimos muchos años de controles, quién va a ser el representante de Casilla, quién va a manejar el padrón, quién va a contar los votos, cómo se van a agregar, qué mecanismos para dirimir... ¿Cuáles son los mecanismos de impugnación? No, no hay nada de eso. No, en este sentido no hay nada. Venga. Yo creo que es una consulta, digo, ha sido muy claro, es una consulta al margen de lo que dice la ley. Aquí el tema es que el presidente electo ha dicho que va a acatar ese resultado. ¿Pero va a acatar el resultado de una encuesta, de una consulta? Es la voluntad de un mini público, no es la voluntad popular. Pero ni siquiera sabemos si el mini público va a estar bien contado. ¿Cómo sabes que lo van a contar bien? Pues ese es una... ¿Tú sabes? No, pues nadie sabe. No hay esta información. Ahora, los cálculos son que en el mejor de los casos estaríamos viendo al 0.5% del padrón yendo a votar. Lo cual, bueno, pues no deja de ser una cifra bastante extraña, ¿no? Porque pequeña, porque entonces vas a tener el 99.5% que no fue a votar, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de ese 99? Es que yo creo que ahí ya lo que estamos cuestionando, y en realidad creo que es el talón de Aquiles de todo este ejercicio, pues es cuál es la naturaleza democrática de un ejercicio donde, más allá de la logística, de cómo se organiza, cómo se cuenta, solamente va a votar 1% de la población o menos. En ninguna parte del mundo, por muy bien organizados, contados los votos, imparcialidad, si solamente vota 1% de la población, no estaríamos hablando de que es un ejercicio democrático. Ahora, lo otro que a mí me parece muy interesante, en paralelo a esto, es que yo no he visto, y corrígeme, Jorge, una sola encuesta donde no diga que la mayoría de los mexicanos con distinto margen de amplitud están a favor de continuar con Santa Lucía. No, con Texcoco. Perdón, gracias. Sí, no, bueno, me pusiste los pelos de punta. De continuar con Texcoco. Entonces, podríamos estar en una situación donde ese mini público, contado a quién sea por quién, dice, es Santa Lucía la opción, y la mayoría de los mexicanos, de acuerdo a todas las encuestas que tenemos, dicen que prefieren continuar Texcoco. Primero, ¿es cierto que no hay encuestas que digan lo contrario? Pues no, básicamente todo lo que se ha publicado tiene adelante, digamos, a la opción de Texcoco. Incluso, la opción, y este es otro de los déficits que nos deja este ejercicio, pues quién sabe cuánta población conoce dónde está Santa Lucía. Una encuesta salió, una encuesta salió. Sí, no, y además yo te podría decir, había hasta cierta inducción, digamos, ese porcentaje se me hizo demasiado alto. ¿No? Realmente Santa Lucía es algo que no está, y creo que ese es otro de los problemas con este tipo de ejercicios. Lo que estamos esperando cuando consultamos a la ciudadanía es que un público informado, un público atento tome la mejor decisión. Aquí no estamos viendo. Me cuelgo de lo que dijiste, informado. En los cantones suizos, y bueno, México no es un cantón suizo, es bastante más grande para comenzar, bastante más poblado, hay un periodo de información que se puede llevar varios años para llegar a una consulta. Aquí es evidente, no sé qué preguntas hayan hecho ustedes, pero es evidente que la gente desconoce totalmente la mecánica de los espacios aéreos, cómo se manejan las aerovías. No hubo ni el tiempo, y de intentarlo nos hubiera llevado varios años por el nivel educativo del país, etc. No, pero por la complejidad del tema. Quizá lo más sorprendente es que una de las opciones, Santa Lucía, no hay estudio serio, dicen que hay unos, pero nunca los hemos visto, estudios serios que digan que es compatible. Es en nuevas pistas en Santa Lucía, con una operación en el actual aeropuerto. Entonces, una de las opciones quizá es técnicamente inviable, y no hemos discutido a profundidad eso antes de ponerlo como una de las opciones. Es que incluso lo que, otra manera en que se podría haber planteado este ejercicio es, estás a favor de que continúe la construcción o que se detenga, simplemente. Sin que estés hablando de una opción que, como bien dices, pues no sabemos si es opción, ¿no? A final de cuentas, esa era otra manera, digamos, de... Porque a lo mejor aquí podemos estar en el peor de los mundos. Podemos detener la construcción del nuevo aeropuerto, y adicionalmente que nos ahorquemos con una opción que no tiene viabilidad. Técnicamente no es viable. Incluso en esa misma lógica, la pregunta trae la opción de Toluca, que le introdujeron al debate una semana antes de hacer la prueba. Toluca no es una opción nueva, existe hoy. Fue la solución que Fox inventó para salir del atascamiento de su aeropuerto en Atenco, y ya vimos que no funciona porque la gente quiere estar... Porque el mercado no lo quiere. ...en un solo lugar donde hace las conexiones. Además, algo que desde que se amplió la pista de Toluca se dijo con todas claridades, Toluca no es aeropuerto alterno a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay 400 metros de altura, y entonces, por ejemplo, los viajes transatlánticos o transoceánicos, para donde vayas, no pueden despegar con toda su carga y con todos los tanques cargados desde Toluca, porque esos 300, 400 metros le ponen una serie de restricciones a los despegues de que de los 747s, de los 777s, de los Airbus A380, de los grandes, de los transatlánticos, no se puede. Entonces, es también mañoso porque en realidad tendrías que mandar vuelos nacionales, nada más vuelos nacionales a Toluca, México, Monterrey, etc., los mandas para allá, porque los otros grandotes van a tener que seguir aterrizando en la Ciudad de México. En el caso de la ciudad. Y con el problema central del aeropuerto, lo que quiere decir es conectividad. Un buen porcentaje de los que vuelan a la Ciudad de México lo hacen para tomar otro avión. Y como había por ahí un membro, van a tener que tomar un pecero a Santa Lucía. Y yo creo que se está perdiendo de vista, y creo que Carlos Slim lo dijo muy claro en su conferencia de prensa, un proyecto de esta naturaleza es un detonador de desarrollo. No lo puedes ver de manera aislada. Es todo lo que te va a generar, a final de cuentas, esa infraestructura. Te va a hacer mucho más, te va a facilitar, digamos, el transporte de mercancías, el transporte de personas, el desarrollo de la zona metropolitana, etc. 60% de la carga que sale al exterior sale de la Ciudad de México. Y eso tampoco está en la pregunta. No está en la pregunta. Entonces, bueno, es turismo, es carga, es conectividad. Y el nuevo aeropuerto es mucho carga, no se ve la parte menos visible. Discutíamos que hasta morenistas notables han mencionado que lo ecológico no es un problema, porque el problema ya se dio. Pero creo que lo relevante, o lo más relevante, es que es de Texcoco este señor. Y tiene claro que para Texcoco es mucho mejor tener ese lago seco usado como aeropuerto que es el lago seco que tarde o temprano será invadido por alguien. Yo creo que es también un proyecto para darle el uso de mayor valor económico a ese espacio, porque los lagos se han ido invadiendo en México. También para que la zona oriente de la Ciudad de México dejen de ser ciudades dormitorio. Muy buen punto. Donde todos los empleos se generan o vienen a trabajar jornadas larguísimas, dos horas de ida, dos de regreso, y que haya fuentes de empleo en esa zona. Ahora, ¿no les parece curioso que estos argumentos, que seguro los tiene el gobierno saliente, pues porque los usó cuando justificó hacer el aeropuerto ahí, no fue una ocurrencia? Esto viene de varios sexenios, está estudiando cuál es el lugar menos malo, porque no hay lugar perfecto, el lugar menos malo. Y desde Cedillo, Fox, Calderón, todos concluyeron que era Texcoco. Y este gobierno invirtió capital y ahora como si no fuera su proyecto. Algo dijo el presidente Peña ahí como en un evento, un video del secretario de Turismo que anda por ahí, pero ya no tiene dueño este proyecto. Además, yo creo que es muy importante poner en perspectiva cuánto es lo que le hemos metido. Es decir, ya le hemos metido, con todos los compromisos que se han adquirido, alrededor de 10 mil millones de dólares. O sea, la mitad de una refinería o el presupuesto de la UNAM por cinco años. No estamos para andar tirando 10 mil millones de dólares. Y no nos han dicho cuánto sería el costo de acondicionar Santa Lucía, porque no solo son las pistas, es también la terminal. Y está muy lejos. A 36 kilómetros se necesitarían, las líneas aéreas tendrían que mantener dos. Dos, la infraestructura de conectar es muy complicada. Además de las dos bases. Dos bases, lo cual le pega la competitividad de las líneas aéreas mexicanas. Y lo pega el consumidor. Lo paga el consumidor. Y adicionalmente, dado que México de alguna manera sí es una potencia turística, el que no tengas infraestructura para precisamente canalizar y potenciar este turismo, porque precisamente por la conectividad tú puedes mandar a diversas partes del país precisamente mayores vuelos. Tienes que administrar mejor el turismo que te llega y simplemente estamos dejando esa oportunidad. Por ejemplo, los grandes perdedores de esto no son los capitalinos. Es Huatulco, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cuántos vuelos directos Los Ángeles-Huatulco puede soportar? Quizá ninguno. Lo que puede soportar son muchos vuelos Los Ángeles-Ciudad de México que se conecte con Ciudad de México-Huatulco. Entonces, si no tienes esa conectividad, se pierde porque no hay ni un turista de Los Ángeles a Ciudad de México para transbordar y en hora y media llegar a Santa Lucía. No lo va a hacer. Bueno, los empleados de las zonas turísticas, como tú estás mencionando, se van a ver afectados por eso. El vuelo que más frecuencias tiene en toda América, América no Latina, América desde Canadá hasta abajo, es México-Hancún. Así es. Entonces, bueno, tenemos ahí una demanda. ¿Por qué? Pues porque llegan de todas partes. Claro, Cancún además tiene muchísimos vuelos directos de Europa, etcétera, pero la demanda es brutal. Es bien interesante el ejemplo. Cancún tiene un gran aeropuerto. Y a pesar de eso, hay una serie de conectividades que las hace el turista a través de la Ciudad de México. Porque este sigue teniendo más tentáculos. Bueno, y te habla de que necesitas, por ejemplo, poniéndolo en el contexto del Tren Maya, ¿cómo va a llegar la gente a Campeche? Claro. Digamos, si tú quieres iniciar por ahí esa ruta a Calakmul... No, hay que empezar desde el rancho, en Palenque. O desde Cancún. No, sí, es realmente muy preocupante. Pero yo quiero recuperar lo que decía Jorge al principio. Este ejercicio puede ser, digamos, la piedra de toque de una serie de ejercicios de consulta mal realizados, engañosos, técnicamente débiles, que de alguna manera sortean algo que ya está muy caminado, que es la demoscopía. Es decir, sabemos qué es lo que opina la generalidad de los mexicanos sobre el aeropuerto. Y estamos inventando una micromuestra que no sabemos muy bien qué vaya a arrojar. Y sería el peor de los caminos empezar a implementar este tipo de consultas. Pues ciertamente, digamos, la encuesta es un sustituto mucho más económico. Y más representativo en este caso. De hecho, puedes ver tú la encuesta, la encuesta es un sustituto de un censo, por definición. Pero también te sirve para hacer sustituto, digamos, de ejercicios de esta naturaleza de una manera mucho más económica. Ahora, originalmente iba a haber un censo, una encuesta y una consulta. Y ya no queda claro tampoco eso. No, tampoco ha quedado muy claro. Hay que decir que precisamente hablábamos de los fraseos, pues simplemente tampoco sabemos una encuesta cuáles son las preguntas precedentes que conocemos. Sí, pero ya deja tú esas technicalities. Ya no sabemos si va a haber encuesta y qué peso tendría esta encuesta respecto a la consulta. Bueno, ahora que lo dices, no ha sido convocada, que yo sepa, no han sido convocadas empresas encuestadoras. Entonces, yo tampoco estoy tan al tanto, pero siempre han hecho ejercicios privados. El equipo de López Obrador siempre ha hecho encuestas de índole privada. Entonces, pudiera ser que ya, digamos, ya las hayan realizado. ¿No? Pues sí, lo peor de todo es que las personas que están, digamos, en contra de Texcoco y que están muy vinculadas a los grupos de Atenco, etcétera, ya manifestaron que salga lo que salga, ellos se van a poner al nuevo aeropuerto. O sea, que aunque salga positivo y digan, sí, adelante con Texcoco, ellos no van a aceptar el resultado. Bueno, ese creo que es parte del problema, ¿no? Y yo creo que el problema más amplio es qué tipo de decisiones tú vas a someter a una consulta, ¿no? Porque precisamente legislaciones de otros países, los temas presupuestales, los temas que tienen que ver impositivos, simplemente no se someten a un presupuesto porque si no nadie pagaría impuestos. Pero además también se regula cómo se decide, aunque sea un tema cualquiera, no es que a mí se me ocurra tal cosa, tiene que haber un proceso. Aunque sea de un tema dentro de los aprobados, tiene que haber un proceso. Alguien tiene que validar que la pregunta es la correcta. Alguien tiene que validar que se cuentan bien los votos. O sea, hay muchas cosas que le faltan. Y fíjate, a mí hay una paradoja aquí. Uno puede leer las consultas, digamos, o estos instrumentos de democracia directa, como una respuesta ante la crisis de representación que tenemos, ante la crisis de la democracia representativa. Pero si tú ves la manera en que se está haciendo política en este momento con el tema del aeropuerto, es lo mismo, la misma forma en que se hacía política hace seis meses, un año, dos años, tres años. Es decir, utilizar la consulta no ha cambiado para nada la forma de hacer política de la clase gobernante. Entonces, es una de esas contradicciones donde esperabas que introducir la consulta te iba a modificar, digamos, cómo hacemos política en México, y pues simplemente estamos viendo más de lo mismo. Ahora, viene además toda una serie de propuestas de cómo regular distinto las consultas que hoy tiene el marco constitucional. Ya lo ha dicho, que presentará una iniciativa en esa materia para ampliar los temas, para tocar incluso los temas presupuestales, lo dijo en alguna entrevista. Y dos, ese otro instrumento de democracia directa que tiene muchos signos de interrogación, que es la revocación de mandato, que está como parte del modelo que quiere implementar el presidente electo de la nueva democracia mexicana. Así es, y creo que ahí básicamente lo que vamos a estar viendo es que las elecciones intermedias se pueden convertir todavía más en un referéndum sobre el presidente, porque va a estar en la boleta en la elección intermedia. El instrumento de revocación de mandato, en otros países, es un derecho que tienen las fuerzas opositoras si están inconformes con el presidente en turno. Tienen que hacer un esfuerzo, juntar firmas, validar estas firmas, no es nada más que a alguien se le ocurra, yo quiero una revocación de mandato. Es desde el opositor buscando acortar el tiempo del que está en el poder. Yo no conozco una revocación de mandato desde el poder. ¿Tú la conoces? No, pero además te diría, estos instrumentos también muchas veces dan facilidades para que sea la ciudadanía la que presenta los temas a someterse a consulta. Aquí lo que estamos viendo es que los temas se están presentando desde el poder, y eso está en la legislación mexicana. Digamos, nuestros instrumentos de democracia directa son más instrumentos de la clase gobernante que de los ciudadanos. Ahora, no hemos mencionado, ya nos queda poco tiempo, pero no hemos mencionado, la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, el Benito Juárez, es de tal magnitud que, por ejemplo, los controladores aéreos reciben un sobrepago porque la tensión de manejar dos operaciones por minuto a nivel mundial es considerada muy alta. Día con día que se posponga la terminación del nuevo aeropuerto es un día de riesgo para todos los que vuelan o volamos en el aeropuerto. La verdad es que... O los que están abajo de la trecha de los aeropuertos. O los que están abajo. Entonces, también ahí hay un elemento de temporalidad. Hay que decirlo, nos puede salir muy caro posponer tres años, no solo económicamente, sino desde el punto de vista de riesgo para todos los pasajeros de este país que cruzan por la Ciudad de México. Y también hay que decirlo, yo no conozco en ningún lugar del mundo, corríjanme, que una obra de así de avanzada se consulte. Quizás se tuvo que haber consultado antes, pero eso ya pasó, como el tiempo de este programa ya se acabó. Así que, Jorge, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Jorge, mi gracias. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Círculo. Primer Círculo